Hola Alani, cumple hoy sus 14 años, mi amor, Dios te bendiga. Gracias. Así que, español en inglés. Español primero. Uno, dos, tres. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños Alani. Cumpleaños feliz. Feliz, feliz en tu día. Amiguita que Dios te bendiga. Que reñe la paz en tu día. Y que cumplas muchos más. Que lo cumpla. Feliz, feliz, feliz que Dios cumpla. Feliz, feliz, feliz que Dios cumpla. Que Dios cumpla. feliz